Rusia dice que la vacuna de la segunda COVID-19 es 100% efectiva. La AstraZeneca COVID-19 es segura y efectiva. Hay más de 300.000 que se ponen en dosas, o sea, que se ponen en paz. Hemos llegado a un acuerdo con Pfizer para comprar un adicional de 20 millones de dosas. Obtener la hegemonía de la vacuna contra la COVID-19 es la nueva carrera en la que se enfrentan las potencias del mundo y los países en vías de desarrollo son los perdedores en esta historia, donde millones de ciudadanos son relegados a un oscura lista de espera o morir. Según el informe elaborado por el Centro de Innovación de Salud Global de Estados Unidos, expresa que las naciones de altos ingresos han asegurado el suministro de 4.200 millones de dosis, aproximadamente el 74% del total de pedidos gubernamentales. Contrario con los países de ingresos más bajos, quienes solo han logrado reservar 675 millones de dosis del fármaco. El nacionalismo de las vacunas nos perjudica a todos y es contraproducente. Pero por otro lado, la vacunación equitativa salva vidas para estabilizar los sistemas de salud y conduciría a una recuperación económica verdaderamente global, que estimule la creación de empleos de manera importante. Esta realidad generaría que algunos países tarden entre dos a tres años para inocular a la suficiente cantidad de la población, lo que ocasionaría que el virus continúe circulando hasta el 2023. Entonces, ¿qué países están acaparando la adquisición y suministro de la vacuna contra la COVID-19? La vacuna contra el coronavirus está llegando al mercado a un ritmo récord, velocidad que se debe al financiamiento de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Rusia y China. Canadá reservó más del triple de lo necesario para inocular a su población de 38 millones y tiene contratos con al menos siete compañías para suministrar las suficientes vacunas para 124 millones de personas. Eso no incluye las vacunas que acordó comprar a través del consorcio COVAX. Reino Unido de la mano de AstraZeneca y la Universidad de Oxford supera una adquisición de la vacuna que abarca a 202 millones de personas, aunque su población es de 67 millones. Rusia y China dependen de la producción nacional, con las inyecciones de Sputnik V realizadas por el Instituto Gamaleya o las fabricadas por el gigante farmacéutico estatal de China, Sinopharm. Según el recuento de datos proporcionados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Estados Unidos ha administrado de manera desigual las primeras dosis de la vacuna, equivalente a 5,6 dosis por cada 100 personas, y se ha administrado el 49% de las inyecciones de las farmacéuticas Pfizer y Moderna hacia algunos estados, tomando en cuenta que su población total es de 329.5 millones. Es decir, que no se percibe inequidad en la distribución de las vacunas para países en vías de desarrollo, sino una lucha para acaparar la mayor cantidad de dosis para las potencias mundiales. El desafío que se presenta es que estos grandes países antepongan la salud global, la nueva normalidad y el acceso equitativo a la vacuna sobre sus intereses hegemónicos y su filosofía de sálvese quien pueda. Gracias por ver el video.